y que va simplemente un novio pernal hoy voy a traer un vídeo amigo que es pura verdad esto que te pura verdad ustedes son un camino en vídeos así que bueno gente hoy voy a traer un vídeo que se trata de cómo subir el dpi acá en free file y la verdad le va a servir mucho bueno primero les recomiendo acá poner todos y obviamente lo que diría ser gente es que es porque me traba como se hace con una aplicación gente que le dejó el link en la descripción y ahora voy a enseñar bien cómo tienen que hacer y la verdad que funciona gente esto es 100 por ciento real y si quiere participar de un sorteo gente de otras fiestas semanales y 100 diamantes que los ganadores se dan el 30 de abril así que falta muy poco estamos a estamos a 28 así que faltan dos días en dan a participar rápido lejo acá arriba derecha el vídeo donde tienen que ir ahí a fijarse que tienen que hacer para participar y una gente si administran que hay siempre aviso cuando son no vídeos suscríbanse al canal si no están suscritos y es que su like si esto le funciona que es lo más seguro y ahora sí gente vamos a ir con lo que hay que hacer hay gente que siempre me dice no voy a ejergar me diamantes si quieres ganar diamantes gente fácil y rápido y gratis que lo más importante lo único tiene que ir es al link de la descripción que hay en esa página van a tener una banda de métodos para ganar diamantes y que estás esperando amigo anda ya y ganar te llamar te papá le dejo el link de la de esta aplicación en la descripción bueno la abrimos gente y lo que hay que hacer acá es configurar el dpi asesor que aceptar aquí acá y aceptar bueno lo malo de esto es que tiene anuncios gente pero bueno después todo lo otro es bueno todo bueno bueno acá es lo que hay que cambiar esto lo borramos todo y ponemos 9600 eso depende de ustedes a ustedes van probando ahí que poner no ustedes van probando ahí primero ponen no sé por ejemplo 9600 lo que pongo yo y si quieren menos o más lo van configurando ustedes ya a su gusto y bueno gente acá en sensibilidad actual le damos 10 y acá 9 20 100 pero actual de pedí esto es lo que va a hacer no esto tienen que cambiar ustedes lo más importante pero yo les recomiendo que con este con este pedí ya está gente no hagan otra cosa porque esta aplicación no sé si le van a saber manejar pero bueno si quieren puede duplicar esto y acá ponen 200 y acá 20 eso sí gente si quieren lo pueden hacer y bueno ahora le vamos a ir a convertir y ya viene la magia gente a realidad convertir y ver a un vídeo de cómo levanta mira o sea porque la sensibilidad aumenta en serio gente esto no es mentira aumenta la sensibilidad le vamos a convertir no sería 960 gente es a la nueva sensibilidad así que vamos a ver cómo va con esta sensibilidad ustedes lo pueden cambiar gente lo pueden cambiar el dpi y ahora si gente vamos a probar esto amigo gente antes de jugar quiero decirle que no sé si está mañana por esto seguro que no igual porque mi amigo lo usa y por las dudas gente si no quieren arriesgar úselo una sola vez o usen úselo con otra cuenta y si no lo banean úselo con la principal pero yo me arriesgo con mi cuenta porque ya ya free find no me importa así me importa la cuenta pero no creo que por una por usar una vez me van a bañar y no creo porque no es nada malo ya es subir la sensibilidad al juego y nada más así que con la gente ahora sí vamos a ver cómo levanta mira esto con esta dpi o sensibilidad como quieran decirle pero mía por eso y es lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a usar esto, lo que sería el DPI Porque tengo miedo que me baneen Aunque no creo que lo baneen, gente, así que úsenlo en otra cuenta Y si no lo banean por una semana Púsenlo en su cuenta principal, yo no la uso por miedo que me baneen Y tampoco lo quiero poner en otra cuenta porque primero no tengo Y segundo no me quiero crear Y bueno, no quiero jugar así Pero bueno, gente, ustedes si quieren pueden usarlo, gente Y así que bueno, si les sirvió esto, por favor, dejen su like Suscríbanse al canal, sigan a Ministra o NoFNG Y en la siguiente 7 videos, te van a necesitar el próximo ¡Chao!